Entonces, primero que todo, María Jo, cuéntanos un poco cómo viviste ese hoyo 18 allí en Australia el domingo pasado. Sí, no, es muy emocionante. La verdad no estuve casi, no estuve tan nerviosa en el día. Estaba muy tranquila. Bronte, la persona con la que estaba compitiendo cara a cara, digamos que estudió en mi misma universidad, la conozco muy bien. También íbamos hablando casi todo el día y lo tenía muy claro que si me iba a ganar, iba a ser ella jugando muy bien y yo también quería jugar bien. Entonces, cuando ya llegamos al 18 empatadas, no quería jugar ni uno yo más. Pensé como que piense que esto es un desempate y ya, o es ella o soy yo. Y bueno, se dio un tiro muy bueno. La dejé bastante cerca, como a siete pies para el verde. Y bueno, cuando ya llegó el momento de yo potearlo, ella ya había fallado el verde. Así que estaba toda la presión sobre mí, pero casi siempre, cuando ese es el caso, las cosas me salen bien y muy tranquila. Después de meter el pot, la verdad, un alivio. Todo este sacrificio valió la pena venir hasta acá, estar lejos de mi familia. Van a ser casi un mes, tres semanas y medio que estoy lejos de mi hijo y de mi esposo. Entonces, muy contenta y digamos que ya ahorita yo me acabo de levantar acá en Australia a mirar el ranking, cuántos puntos me dio. Y pues ya viene la siguiente etapa que es planificar lo que se viene antes de París. María Jo, esta es tu primera victoria, digamos, oficial como profesional. Ya habías ganado en Brasil en un torneo no oficial, para quienes no conocen de golf. Hay torneos que son paralelos en el calendario, pero igual has ganado en el ciclo olímpico, has ganado medallas por doquier. ¿Qué diferencia hay en una victoria de esta profesional que tú ya estás, digamos, en una etapa mucho más experimentada, mucho más madura? Incluso ya has comentado que después de París probablemente vas a asumir el retiro. ¿Cómo se vive una victoria de ese tipo en este momento de tu vida? Yo creo que más que una ratificación para mí es una ratificación para el mundo y pues digamos que para el ranking. Yo creo, siempre sabía que lo podía hacer. Yo siempre sabía que era igual de buena las personas que estaban ganando en este tour, en el LPGA. Pero ver, digamos, que eso consolidarse es una alegría. Y en el momento que pasa, como dices, muy seguramente son mis últimos meses de golf competitivo. Es como esa cereza encima del postre antes de retirarme, de ganar, salir por la puerta grande. Me hubiera dolido bastante, digamos, que retirarme con los últimos resultados siendo no tan buenos y no logrando mi objetivo de ir a París. Entonces, me da mucha tranquilidad y digamos que felicidad saber que todo lo que le estaba manifestando al universo de ir a París sirvió y el resultado está ahí, ¿no? Es más como una ratificación de que le estoy haciendo las cosas bien. Perfecto, muy buenas tardes. Un saludo, Jordel, para todos. María José, qué placer tenerte, pues obviamente para todos los medios de Colombia, poder acceder a esta entrevista. Y ya lo hablaba precisamente, Carlos, sobre el tema tuyo. Cuando ya habías mencionado que este sería tu último año, lo especial que obviamente es ganar un torneo como profesional, pero lo que viene, y lo que viene es París 2024. De cara a París 2024, ¿qué falta? Tomando en cuenta que es ese legado precisamente que vas a dejar y quizá esa espina que queda de los Olímpicos anteriores en los que habías mencionado, tenías que sacar un poco más, dar un poco más, y con este título llegar de una manera diferente. Sí, al final, digamos que ahorita, literal, me acabé de levantar, entonces ya vi los puntos que tengo en el ranking. Yo estoy debajo del mínimo divisor, entonces se supone que con estos puntos, o sea, sobrepasé la meta que tenía de aquí a junio de los puntos para poder llegar a París. Así que ya queda planificar qué torneos son los que mejor me van a preparar, mirar si mejor juego en Europa, porque los Juegos Olímpicos son en Europa, o si juego un poquito más de los torneos del LPGA y del Tour americano. Pero eso es lo que queda, planificar los meses que faltan de aquí a Olímpicos para poder llegar con la mayor posibilidad de medalla. Como tú dices, en Tokio pues claramente fui, pero tenía seis meses de posparto, le está dando muy pasito la bola. Quiero darme un buen chance de traer una medalla y estar en el podio olímpico. Sigue Luz Elía Molina, el colombiano. Hola, me escuchan, sí. Sí, Luz, adelante. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera está relacionada con que ahora decías que siempre has confiado en ti, que siempre has tenido como todo claro. de pronto sentir como esa tranquilidad de que ya este último año te sirvió para de pronto estar jugando y que todo fluyera tan fácil. Y la otra pregunta tiene que ver con tu lado familiar, porque pues vienes de un proceso que el embarazo, tener el bebé, recuperarte para Olímpicos, ahora volver a competir y llevas mucho tiempo por fuera de casa. ¿Cómo ha sido ese proceso de estar por fuera con horarios tan trocados para poder ver a tu hijo? ¿De pronto qué nos puedes contar sobre eso? Y pues para poder estar tranquila y competir. Sí, claro. De la primera, lo que te cuento es que, sí, claro, obviamente ya sabía que como que llegó la hora, la verdad, en los últimos meses de estar compitiendo, pero también me daba tranquilidad, pero pues era una presión porque se acababan las semanas para hacer los puntos para París y digamos que esa era toda la razón por la que estaba jugando en este momento. Entonces, yo casi siempre, digamos que juego bien bajo presión y creo que eso me ayudó. También volví como a hacer, este año ha sido mi último año, pero he tenido muchas primeras veces. Entonces, la primera vez que en verdad jugaba, trataba de jugar varios torneos en el Tour Europeo, que es un Tour en el que yo nunca he jugado, bueno, venir acá lejos a Australia sin mis amigas, porque pues en este Tour no es el Tour que yo normalmente juego. Entonces, ha sido complicado. Ha sido complicado, digamos que esa parte, pero pues los resultados se dieron y creo que fui capaz de rendir bajo esa presión. Y la parte de la familia, sí, ha sido difícil. Mi primer año, yo traté como los primeros dos años casi, tratamos de viajar con Luca, que es mi hijo de tres años, pero los resultados no se dieron. Él no se adaptó muy bien a la guardería del Tour. Nosotros tenemos guardería en el Tour, pero pues es bastante americana, todo el tiempo están en una habitación. Luca es un niño que está acostumbrado a estar por fuera. Entonces, este año, estos últimos meses, hemos decidido que él no viaje conmigo y los resultados han sido mucho mejores. Yo estoy tranquila acá, digamos, Semana Santa, la semana ahorita que estaba en el torneo. Él estaba en la finca con mis papás, todo el día jugando, todo el día con animales. Entonces, yo estoy más tranquila. Yo sé que él está mejor allá. Si estaría acá, estaría en un hotel encerrado, porque las jornadas de golf son muy largas. Entonces, eso me ha dado tranquilidad. Y obviamente, pues, toda la comunidad y todo, literal, dicen que, en inglés, dicen que uno necesita un pueblo para criar a los hijos. Y así es. Yo, pues, mis tías, mi mamá, mi papá, mi esposo, todos mis amigos. Es una ayuda comunitaria para que yo pueda estar tranquila acá compitiendo. Y ya sabíamos que eran los últimos meses. Tres semanas y medio es mucho. Nunca había hecho esto con Luca, pero sabíamos que teníamos que hacer este esfuerzo si pareciera la meta todavía. Perfecto. Vamos con JJ Marín de Radio Opales o en Mesa de Medios. María José, un gusto saludarte en primer lugar. Felicitaciones. Por supuesto, un gran, gran logro para ti y para nuestro país. Y gracias por poner tan en alto nuestra bandera colombiana. Varias preguntas. Voy a hacer lo más rápido, pero son enfocadas hacia lo mismo. Con relación a este momento, ¿cómo fue tu preparación? Porque con tantas ocupaciones y tantas dificultades, el niño, la familia, el esposo y todo lo que has mencionado, no creo que haya sido fácil. Entonces, ¿cómo ha sido esa preparación? La manera de mover los tiempos o de manejar los tiempos y qué vas a hacer para llegar a París y especialmente con el niño, porque vas a, creo que, a llegar a un escenario nuevo para ti con otras características y cómo estás vislumbrando esos momentos futuros tan próximos. Muchas gracias. Sí, digamos que el golf, eso es lo bueno del golf. Casi toda la semana son escenarios nuevos, entonces estamos muy acostumbrados a llegar. Nosotros tenemos una persona que es el caddy, que es la que nos ayuda y puede, digamos que, investigar y hacer todo ese trabajo de campo. Y yo centrarme más en la parte técnica. Entonces, pues, iré con mi mismo caddy. El campo donde se juega olímpico ya lo jugaron en el Mundial Amatera hace unos años. Entonces, el entrenador de la, mi entrenador, que es el mismo de la Selección Colombia, Pedro Rusi, ya ha ido varias veces. Tenemos como que sabemos qué es lo que debo practicar. Y en cuanto a los tiempos con la familia, pues, claro que uno se tiene que adaptar, pero, pues, ya es una adaptación que lleva tres años. Entonces, ya es mi rutina normal. Él ya está más grande. Entonces, va al colegio, va al colegio de siete a tres. Entonces, en ese tiempo tengo bastante tiempo y en la tarde igual tengo ayuda. Digamos que los cambios grandes que hice fue hacer un gimnasio en mi casa y no perder el tiempo de la manejada del gimnasio. Entonces, esos han sido los pequeños cambios que he hecho, pero, digamos que lo más grande que se va a hacer de aquí a Olímpicos de pronto es lo que estoy haciendo ahorita, competir mucho más, es tener muchas rondas más de competencia, hacer ese último esfuerzo, de pronto estando un poquito lejos de ello en los últimos meses, pero eso nos va a ayudar a llegar mucho mejor a París. Vamos con Manuel Barriga de Cable Noticias. Manuel, creo que tienes el micrófono apagado. ¿Cómo estás, María? Felicitaciones por el nivel que vienes mostrando y mi pregunta relacionada con eso. ¿Cómo mantenerse mentalmente fuerte y con un buen nivel de cara a junio, teniendo en cuenta que para los deportistas mantener ese nivel es fundamental? Y la preocupación muchas veces es que se ve muy lejos, más lejos de lo que pareciera el torneo y cómo mantenerse en ese nivel y enfocada mentalmente, teniendo en cuenta que en junio ya se aproximan cosas importantes. Sí, digamos que en gol casi siempre jugamos 30 semanas al año, entonces es una temporada bastante grande. Estamos acostumbrados a mantener ese pico. Obviamente, Olímpicos está en donde casi siempre es el pico de nuestros majors, así que se va a trabajar muy parecido a una temporada. Para mí, Olímpicos es muy importante y para muchos Olímpicos es muy importante, pero en papel es uno de los feels más débiles que nosotros tenemos porque son solamente 60 jugadoras. Normalmente yo juego con las 150 mejores del mundo y esta semana son solo 60. Entonces es un feel un poco diferente. Digamos que vamos a ser un poco más agresivos que una semana normal, pero en cuanto al pico de competencia, mentalmente esto me da un poco de tranquilidad de este triunfo y me puedo enfocar mucho más en París y digamos que ya tenerlo mucho más certero de que sí vamos a estar allá y poder hacer un mejor entrenamiento para eso. De pronto, si no hubiera tenido los puntos en este momento, me hubiera tocado jugar mucho más y hubiera podido llegar un poco fatigada a París, pero ahorita podemos hacer una curva de rendimiento completamente planeada. Entonces eso me tiene muy contento. Vamos con Carlos Avendaña. Hola, un saludo cordial a todos y felicitaciones, Mariajo. Precisamente de lo que vienes hablando, de los Olímpicos y de la progresión que has tenido tanto en los Olímpicos como por supuesto en tu juego, la medalla de oro está en la mente y la preparación, obviamente, ya sabiendo lo que acabas de decir con los puntos, ¿se va a modificar o sigues en el mismo plan? Sí, sí se modifica. Yo creo que bastante. Todavía ahorita yo creo que me sentaré después de esta llamada con mi equipo, pero yo creo que vamos a jugar mucho más el PGA y tratar de jugar fields muchos más fuertes para, digamos, que estimular un poquito tanto la dificultad de Olímpicos como en el campo, como en el field. Entonces eso se va a cambiar un poquito. Pero de resto, yo creo que exactamente es eso, poder planificar un poco más, de pronto jugar en Europa, de pronto ir a conocer el campo de Olímpicos ahora antes. Vamos a tener un poco más de tiempo para poder planificar mejor. Antes estábamos en puntos, puntos, jugar, jugar todas las semanas. Entonces esto nos da un respiro y un alto en el camino para poder planificar mucho mejor. Vamos con Federico Arboleda de Nación Golf. Hola, María Jo, nuevamente. Qué pena, ¿cómo estás? Bien, gracias. María Jo, te quería preguntar un poco por tu caddy. Tú hiciste en una entrevista que ya llevabas bastante tiempo con él, contaste un poco, pero cuéntanos un poco de la importancia de tu caddy en tu juego y de cómo ha sido tu relación y el tiempo que llevas con tu caddy. Sí, mi caddy se llama Andy Teckmayer. Duramos tres años la primera vez que estuvimos, después él dejó de cadear unos años, después otra vez estuvimos dos años y él dejó de cadear y fue COVID y yo me embaracé y bueno. Y ahora este es ya nuestro segundo año otra vez, o sea que más o menos siete años juntos llevamos, me conoce muy bien, ha estado conmigo en mis mejores temporadas. Yo soy una jugadora que depende mucho del caddy, no me gusta pensar mucho en el campo, casi siempre salgo al campo y simplemente ya estoy en modo ejecutar y sigo indicaciones, entonces me sirve mucho, necesito digamos que en el green también me lee todas las caídas, entonces somos un equipo en verdad, en verdad, no solamente me lleva los palos, entonces lo que queda pues en estos meses claramente, como les digo, muy seguramente iremos a conocer de pronto el campo antes de Olímpicos y que él pueda digamos que mirar bien los greens y tirar muchas bolas para saber bien las caídas, es un campo, en la ley nacional es un campo bastante complicado, los greens son grandes y ondulados, entonces vamos a tener que hacer mucho trabajo de campo para estar listos para esas cosas olímpicas. María Jovi, una segunda pregunta, estamos mañana viendo un discurso, tu discurso cuando estás hablando, te quiebras un poco, tú siendo una persona tan, pues digamos que maneja muy bien las emociones, cuéntanos un poco de esa emoción respecto a cuando hablaste de tu hijo, de tu familia, de la gente que te estaba ayudando durante mucho tiempo, ¿cómo fue ese desahogo? No, yo soy muy llorona, yo soy muy llorona, las santandarianas tenemos mala fama de que somos bravos, pero no, yo soy súper llorona, entonces la verdad, fue raro que no haya llorado en el 18 cuando gané, apenas llamé a mi esposo después de firmar la tarjeta, yo me puse a llorar, sí, pues obviamente, es duro, es un alivio, y pues también como que nunca me había tocado, siempre que había ganado, había estado gente muy cercana a mí ahí, obviamente habían amigas y gente que conocía, pero pues no había nadie de mi familia, no había nadie de mi equipo, aparte de mi caddy, entonces fue, sí, fue un poco difícil no verlos ahí al frente. Gracias. Vamos con Camilo Durán de OnePod Colombia. Mariago, ¿cómo estás? Antes que nada, felicitaciones. Gracias. Me gustó saludarte, yo tengo dos preguntas, la primera es, no sé si la han preguntado, qué pena acaba de llegar, si viste este triunfo venir. Sí, yo, como les digo, siempre me ha pasado, me pasó con el IBS Amateur, me ha pasado con casi todos los triunfos que he tenido, yo los veo venir, yo los mando al universo, digamos que están en mi presupuesto, de pronto la gente que me entrevista, mis amigos, dirán como que, ella está como un poquito delusional, o sea, como que, ¿qué está pensando? Como porque está hablando olímpicos y está demasiado lejos, y es demasiado difícil que clasifique, pero yo sé que estas cosas están ahí, y que también la experiencia me ha dado eso, porque tantos años en el tour, en el que uno empieza, un año uno empieza mal, y después termina súper bien, y un año uno empieza súper bien, y después no termina tan bien, entonces como que esa paciencia que uno sabe, que los puntos están ahí, que esas victorias están ahí, que simplemente tiene que darse esas oportunidades para que lleguen, entonces, yo lo tenía muy claro, y pues por eso, escribí todos los e-mails para que me invitaran a estos torneos, y moví todas las fichas que tenía que mover para estar acá, porque yo sabía que esos puntos y esa victoria estaba ahí. Excelente, y por último, oyendo a las comentaristas, hablan de tu body language, también viendo los videos sin haber oído el audio, se ve que estás muy concentrada, te ves muy seria, te ves como muy en el presente, o sea, no estás como parándole bolas, ¿qué está haciendo la otra? ¿Qué está pasando en ese audio 18, tanto mental y como emocionalmente, pues sabiendo que es que estás ahí ya lista para ganar? Sí, bueno, te la divido un poco el body language, digamos que lo primero es increíble, o sea, ver el pod cuando gané, el pod cuando gané la mater, es como si fuera la misma persona, o sea, tengo 34 y 17 años, pero mi cuerpo se mueve igual, hago las mismas caras, entonces eso me ayudaba la consistencia, yo creo, trabajé con psicólogos desde muy chiquitas, de que empecé a jugar, entonces tengo las rutinas demasiado, demasiado grabadas en mi mente, ya vienen muy natural para mí, entonces digamos que todo lo de la respirada, el pod antes y todo eso, yo lo he hecho desde que tengo 10 años, entonces las cosas se sienten muy naturales, y en el 18, como lo mencioné ahorita, en verdad, yo no quería jugar más hoyos, o sea, dije bueno, ya llegamos empatadas hasta acá, ya tuve paciencia hasta acá, es ahora o nunca, o gana ella o gano yo, pero no quiero jugar uno yo más, y pues se dio, hice un tiro, todo el día no había hecho tiros tan buenos con los hueches, y pues hice un tiro muy bueno, la dejé a 7 pies, y el pod, era un pod muy parecido al que me había tocado el día antes, era un pod corto, pero caía bastante, caía casi un hoyo, y era un poquito de bajada, entonces simplemente me concentré en poner un buen stroke, y pues ahí es donde viene mi cuerpo haciendo cosas, a ver si se había metido o no se había metido, pero fue un momento de alivio, porque ella ya había poteado, ya no tenía que esperar nada, estaba en mis manos, y fui capaz de hacerlo. Excelente María, felicitaciones y sin orgullo. Gracias. Vamos con José Orlando Asensio del Tiempo. Buenas tardes para todos, María Jo, felicitaciones, y un gusto volver a saludarte. Dos preguntas, la primera, esta victoria, pues te abre la posibilidad de tener la tarjeta completa en el Tour Europeo, tu plan inicial era ir hasta París y retirarte, sabiendo que ya tienes tu familia, tu hijo, tu esposo. ¿Cambia en algo tu plan de vida, tener esa tarjeta? Y segundo, de la experiencia de la participación anteriormente en Olímpicos, ¿qué crees que puedes rescatar, y qué crees que puedes mejorar pensando en una gran figuración, como ya la has tenido en todo el ciclo olímpico? Sí, bueno, la primera pregunta, no, no cambia, no cambia nada. Pronto, todavía tengo que decidir si voy a ser miembra, creo que sí voy a coger la membresía, porque de pronto me interesa jugar torneos en Europa para poder estar más cerca de los campos que se juegan allá, es un golf un poco diferente y fuera de eso pronto echarme la pasadita por París y practicar el campo. Entonces, en lo que cambia es eso, que de pronto jugaré algunos torneos en Europa en el verano. Y la otra parte es Olímpicos, yo me tengo que sacar la espina. En Río, en Río me dio una intoxicación terrible con la comida, y prácticamente casi me retiro después del primer día, me desmayé, bueno, estuve con suero toda la semana. Al final, tuve una buena ronda el último día y quedé en el top 10, pero no, digamos que no estaba al 100%. Y después llega a Tokio, que pasa exactamente lo mismo, vengo de un embarazo, después de que nos habían dicho que prácticamente los iban a cancelar. Entonces, es una espinita, no he podido llegar al 100% a ninguno de los dos Juegos Olímpicos, y lo que pienso cambiar es eso, como estar más preparada este año, como lo dije el año pasado, después de Panamericanos, mi único objetivo es Juegos Olímpicos. Es un año un poco diferente a los otros años, en los que también tenía que estar pensando en las tarjetas del Tour, este año no estoy pensando en eso, simplemente jugar los torneos que mejor me preparen, hacer lo que mejor me prepare para París, y llegar 100% preparada para poder pelear, como se lo decía a otro colega, digamos que Juegos Olímpicos, la gente igual pensará como que está loca, como así que un podio si lleva tres años sin ganar, pero Juegos Olímpicos es uno de los torneos más débiles para nosotras, solamente hay 60 jugadoras, las probabilidades son mucho más altas de estar en un podio de Juegos Olímpicos, que estar en un podio de un torneo del PGA, y entonces esa es la idea y pues vamos a ver qué pasa. Gracias María, de nuevo felicitaciones. Gracias José. Vamos con Sebastián Vallejo de Claro Sports. Muy buenas tardes, ¿me escuchan ahí bien? Sí. Bueno, en primera instancia, felicitaciones para Mario José, quería preguntarle, ya teniendo en cuenta de que es su último año, que ya la decisión está tomada, y que se avecina este gran reto de los Juegos Olímpicos, también quiero aprovechar para preguntarle un poco sobre el recambio generacional que se puede observar dentro del Golfo Colombiano, porque es un fenómeno que ha llamado mucho la atención, y es un deporte que me parece que ha tomado un auge muy importante en este país, entonces preguntarle pues obviamente con su experiencia cómo analiza de pronto este recambio, y si de pronto quiere seguir estando vinculada al Golfo en estos últimos años. Sí, el Golfo es un deporte, yo siento que tiene ciclos como de 10 años, yo creo que cada 10 años como que de repente sale mucha gente, estamos en un súper buen momento, bueno pues Camilo claramente nos sigue dando victorias y buenas noticias después de tantos años de estar en el Tour, y Nicolás, en ese momento tenemos dos personas en el PGA Tour, está Sebastián Pinchón en el Leaf, que también está jugando muy bien, para mí el cuarto puesto de Sebastián en Olímpicos de Tokio fue muy grande, digamos que nos puso en cuanto al ciclo olímpico en el mapa, y ya nos toman como un deporte un poco más serio, hay mucho más apoyo, y eso se lo debemos a Sebastián con ese puesto. Digamos que Mujeres Valery, pues marzo va a ser un mes inolvidable, Valery Plata, la otra santandereana gana hace tres semanas también, en el Epson Tour, en el primer torneo, y digamos que le abre cuentas tanto para París, como para volver al LPGA del otro año, y en cuanto a aficionadas, pues tenemos a la aficionada número uno de la universidad en Estados Unidos, que es María José Marín, entonces hay mucha gente, digamos que el cambio generacional está bastante bueno, yo digamos que como coach, y eso no me veo, pero como lo he hecho con Valery, lo seguiré haciendo, yo pues tengo bastante conocimiento de cómo manejan los tours, de cómo funcionan los rankings, digamos que esto que hice para mí misma, para estos Olímpicos, pues estoy dispuesta a hacerlo para otras niñas y ayudarlas, obviamente sin un rol oficial, pero sí lo haría, vamos a ver qué pasa, no estoy como tan preocupada de qué hacer después de que me retire, lo que sí sé es que coach no, pero de manager o de parte operacional, como que digamos de mirar calendarios y eso, estaría súper dispuesta a ayudar a la gente.